Poco a poco realmente fue incrementándose la llegada del público a los comercios. Lo que sí también tenemos que destacar, que fue una gran ayuda el hecho de tener la billetera Santa Fe y a su vez también la mirada del gobierno que nos permitió continuar a muchos de los rubros que teníamos únicamente del lunes al miércoles, perdón, la posibilidad de seguir hasta el domingo con la promoción de la billetera Santa Fe, así que la gente la tomó muy bien a la medida y bueno, realmente se está vendiendo. Ha sido un oxígeno, si se quiere, para los comerciantes que venían atravesando una situación difícil. Sí, en ese caso todo es un oxígeno. El evento en sí y lógicamente también el frío, que para el rubro textil es realmente muy importante, así que bueno, esperemos que los papás salgan abrigados este domingo. El sábado pueden mantener las puertas abiertas, ¿en qué horario? Sí, el municipio también en ese aspecto nos acompañó desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas en lo que es el rubro comercio en particular, así que bueno, en líneas generales, más allá de la situación pandémica, realmente hemos tenido una posibilidad de poder tener las puertas abiertas, cuidándonos con el protocolo y demás, pero las ventas se están realizando. ¿Cuáles son los rubros que generalmente se mueven más para esta fecha, para el Día del Padre en este caso? Y por lo que uno está viendo y fundamentalmente por las bolsas que se ven en la mano, es un poco lo que te decía, los papás van a salir vestidos este domingo y pienso que en muchos casos van a estar abrigados, lo que es también perfumes quizás y calzado, pienso que son uno de los rubros que más se movió. ¡Gracias!